La participación, el intermedio espectacular, señoras y señores, por este lado, por este lado también, por este lado también, este en los 40, ¡ahí está lo mejor de los mejores! ¡Ahí fue! ¡Hora es mi calva! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Astriba, arriba! ¡Astriba, arriba, arriba! ¡Astriba, arriba, arriba! ¡Astriba, arriba, arriba! ¡Astriba, arriba, compañero! ¡No daño a mis amigos, señoras y señores! ¡Ahí están los hermanos de la Batuta! ¡El arrodregado de la Batuta! ¡El arrodregado de la Batuta! ¡El arrodregado de la Batuta mayor! ¡Y las señoritas de la Cruz Cruz! ¡Que vayan a los igualos! ¡Astriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta los delgantes! ¡Astriba, hasta los delgantes! ¡Avíenselo, ¿por qué no? ¡Oye, señores!